Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8Games, el nuevo video de... Mega Man X2 Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior En cual el capítulo anterior nos enfrentamos al penultimo jefe que se llamaba Magna Centiped Así que el día de hoy nos vamos a enfrentar al último jefe que es Flamestay Aunque tengo curiosidad de ver si me voy a enfrentar contra Flamestay O si por error me voy a enfrentar al subjefe que me va a dar una parte de cero Porque si se dan cuenta, está aquí O sea, está en el mismo nivel que el nivel que nos falta Así que a ver contra qué jefe nos encontramos Porque en el capítulo anterior si se dan cuenta sin querer me iba a meter al nivel del subjefe Solo que no me pude meter Así que a ver, a ver, a ver qué pasa el día de hoy Y por cierto chicos, si hoy comento algo más normal, más decaído vamos a decirlo así Es porque no me siento del todo bien Eh, hace rato cuando estaba grabando la novela visual Eh, me sentía un poquito mal de fiebre Y ahorita tengo como náusea con chismas, estoy embarazado Así que, pues eso chicos Lo digo para que lo tomen en cuenta A ver, ahora que lo pienso, quiero hacer algo Quiero hacer algo Un pequeño bug o un pequeño truco que vi Que supuestamente puedes hacer un doble salto Algo así No, no me sale con chismas Era algo de cargar el ataque A que quedara rosa Hacer el dash, disparar Y cuando disparabas Podías hacer otro salto Pero a mí no me sale Me mintieron con chismas Vale, derecha o izquierda Derecha, no Izquierda, izquierda, gracias Vale, que creo que ambos caminos están igual de jodidos Puede ser, vale, este solo tenía vida Entonces podía haber roto eso, ¿no? Creo que se puede romper Ah, pues no Pensé que se podía romper Pues No me sirvió de mucho venir por aquí De hecho, creo que solo voy a perder vida Vale, no Bueno Vale, destruyo a dos Con un solo disparo Nada mal Vamos a cargar nuevamente al disparo OP Para poder destruir este sin ningún problema Ahí está Vamos a subir rápidamente Joder Qué bueno que no fui por la vida What the fuck No, el corazón Bueno, que realmente el corazón ahorita me da igual Vale, agarramos la heal Y la lab No, GG 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 con mi vida O sea Me jugué mi vida Para agarrar tantita vida Y al final perdí más vida De lo que me dio esa vida ¿Cuántas veces dije de vida ahí? Joder Vale, creo que esa cosa que se fue Al infinito Y ya nunca va a regresar Sirve para romper esto Vale, 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 vale Uff Uff No sé qué tan rentable fue, eh A ver Creo que tengo ahora más vida De la que tenía Pero, joder Casi muero Vale Hay muchas vidas en este nivel Pero bastante difíciles de conseguir Vale, eso me hace daño Sale fuego Sale algo Vale, vale Va a salir algo ya No Ah, vale Esta hueá la enciende Vale, pero no hacen daño Entonces Es que se me hacía raro Que no me hicieran daño ¿Saben? Pero sí se apagaban Vale, agarramos un poquito más de vida Estamos full Geal Perfect Y no entiendo muy bien Por qué hice ese movimiento Bastante tonto Es porque estoy malito, chicos Perdónenme Ahora sí tengo excusa Vale, no hay vida Acá a la izquierda Parece ser que no A ver ¿Qué hay acá arriba? Ah Es que me da miedo ¿Este es el jefe O este es el subjefe? Dime ¿Qué es el jefe? Por favor Cruzo dedos Cruzo dedos Cruzo dedos No Así que es el jefe Perfecto Entonces ¿Dónde estaba el subjefe? Vale Nunca sabré Dónde estaba el subjefe Vale Este conchizumai Me recuerda a Sigma Del Megaman X1 Solo que este está Un poquito Más peor Por ese fuego Que deja De hecho Uy Uy Ay Yeah Vale No me baja tanto Uy Uy Esa suerte Que estoy teniendo Ah Me bajó un buen Oh Fuego azul Que brutal Me encanta el azul Y fuego azul Es Hermoso Ojalá existiera el fuego azul Y no me refiero A la parte de abajo Del fuego Porque ya sé Que es azul Y naranja Es Por estar moviendo la mano Easy boss Easy win What the fuck Con este video A ver A mi me viene bien Porque me siento algo mal Y no quería que durara tanto No lo voy a negar Pero Ya Estoy viendo los comentarios De donde está tu honor basura Son brutales Estos comentarios A mi me hace bastante gracia Ver 7 8 comentarios De donde está tu honor basura Me hace mucha Mucha gracia ¿Por qué Alibaba? ¿Eres masoquista? No lo sé Pero me hace gracia Ya está Vale A ver Que poder me dan ahora Ganas Oh se ve chido Se ve chido Speed burner Fuego rápido Burner si es fuego ¿No? O algo así Vale a ver Que me dice Disculpa X Uno de los X Hunters Atacó La base Y Tomó todas las partes De cero Ah porque Ah Vale Si no los matamos Toma todas las partes De cero Entonces si los mato No es que me den las partes De cero Simplemente no se las llevan Ok Ellos piensan reconstruir A cero en su base Encontré su ubicación Cero cero El polo norte No puedo dejar que manipulen a cero No puedo dejar que manipulen a cero doctor Tengo que salvarlo Y ya Me voy Poso Vale Contraseña vendría siendo 6872 722 8337 866 756 Y pues nada Vamos a ver el poder cargado Del speedburner Y Mañana Voy a subir un video Juntando todos los corazones Y después del video Juntando todos los corazones Y los tanques Voy a subir un video Destruyendo a los 3 Subjefes Vendrían siendo Y después ya nos enfrentamos Contra Sigma Chicos Y Comenzamos La nueva serie La de Mega Man X3 Ya le iba a decir Yu-Gi-Oh! X3 Se imaginan Vale a ver Como es la habilidad cargada Oh Que brutal Es como un dash Ah le doy like Y favoritos Y me suscribo Y lo comparto Y toda la wea Y ahora es cuando me caigo Uy casi Vale pero se puede hacer para arriba Para agarrar las vidas O cosas así No No se puede hacer para arriba Entonces no se muy bien Como se agarran las Las vidas que hay en este nivel Pero vale Pero bueno chicos Nada mas Ya voy a dejar aquí el capitulo de hoy Y nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free